El aguti y el ciervo. El amor a la casa es tal vez la pasión que más liga al hombre moderno con su remoto pasado. En la infancia es, sobre todo, cuando se manifiesta más ciego este anhelo de acechar, perseguir y matar a los pájaros, crueldad que sorprende en criaturas de corazón de oro. Con los años, esta pasión se aduerme, pero basta a veces una ligera circunstancia para que ella resurja con violencia extraordinaria. Yo sufrí una de estas crisis hace tres años, cuando hacía ya diez años que no cazaba. Una madrugada de verano fui arrancado del estudio de mis plantas por el aullido de una jauria de perros de caza que atronaban el monte, muy cerca de caza. Mi tentación fue grande, pues yo sabía que los perros de monte no aullan sino cuando han visto ya a la bestia que persiguen al rastro. Durante largo rato, logré contenerme. Al fin no pude más y, machete en mano, me lancé tras el latir de la jauria. En un instante estuve al lado de los perros, que trataban en vano de trepar a un árbol. Dicho árbol tenía un hueco que ascendía hasta las primeras ramas y, aquí dentro, se había refugiado un animal. Durante una hora busqué en vano cómo alcanzara la bestia, que gruñía con violencia. Al fin distinguí una grieta en el tronco, por donde vi una piel aspera y cerdosa. Enloquecido por el ansia de la caza y el ladrar sostenido de los perros, que parecían animarme, hundí por dos veces el machete dentro del árbol. Volví a casa profundamente disgustado de mí mismo. En el instante de matar a la bestia roncante, yo sabía que no se trataba de un jabal y ni cosa parecida. Era un aguti, el animal más inofensivo de toda la creación. Pero, como hemos dicho, yo estaba enloquecido por el ansia de la caza, como los cazadores. Pasaron dos meses. En esa época nos regalaron un ciervito que apenas contaría siete días de edad. Mi hija, aun niña, lo criaba con mamadera. En breve tiempo, el ciervito aprendió a conocer las horas de su comida y surge entonces del fondo de los bambues al lamer el borde del delantal de mi chica, mientras gemia con onda y penetrante dulzura. Era el mimado de casa y de todos nosotros. Nadie, en verdad, lo ha merecido como él. Tiempo después regresamos a Buenos Aires y trajimos al ciervito con nosotros. Lo llamábamos Dick. Al llegar al chalet que tomamos en Vicente López, resbaló en el piso de mosaico, con tan poca suerte que horas después rengueaba aún. Muy abatido, fue a echarse entre el macizo de cañas de la quinta, que debían recordarle vivamente sus selvosos bambues de misiones. Lo dejamos allí tranquilo, pues el tejido de alambre alrededor de la quinta garantía su permanencia en casa. Ese atardecer llovió, como había llovido persistentemente los días anteriores y, cuando de noche regrese del centro, me dijeron en casa que el ciervito no estaba más. La sirvienta contó que, al caer la noche, creyeron sentir chillidos afuera. Inquietos, mis chicos habían recorrido la quinta con la linterna eléctrica, sin hallar a Dick. Nadie durmió en casa tranquilo esa noche. A la mañana siguiente, muy temprano, seguía en la quinta el rastro de las pisadas del ciervito, que me llevaron hasta el Porton. Allí comprendí por dónde había escapado Dick, pues las puertas de hierro ajustaban mal en su parte inferior. Afuera, en la vereda de tierra, las huellas de sus uñas persistían durante un trecho, para perderse luego en el barro de la calle, trilladísimo por el paso de las vacas. La mañana era muy frío y lloviznaba. Allí al lechero de casa, quien no había visto a Dick. Fui hasta el almacén, con igual resultado. Miré, entonces, a todos lados en la mañana desierta. Nadie a quien pedir informes de nuestro ciervito. Buscando a la aventura, lo hallé, por fin, tendido contra el alambrado de un terreno baldío. Pero estaba muerto de dos balazos en la cabeza. Es menester haber criado con extrema solicitud, hijo, animal o planta, para apreciar el dolor de ver concluir en el barro de un callejón de pueblo a una dulce criatura de monte, toda vida y esperanza. Había sido muerta de dos tiros en la cabeza. Y para hacer esto se necesita. Bruscamente me acorde de la interminable serie de dulces seres a quienes yo había quitado la vida. Y recorde a la Guti de tres meses atrás, tan inocente como nuestro ciervito. Recorde mis caserías de muchacho. Me vi retratado en el chico de la vecindad, que la noche anterior, a pesar de sus validos, y ebrio de casa, le había apoyado por dos veces en la frente su pistola matagatos. Ese chico, como yo a su edad, también tenía el corazón de oro. Ah, es cosa fácil quitar cachorros a sus madres. Nada cuesta cortar bruscamente su paz sin desconfianza, su tranquilo latir. Y cuando un chico animoso mata en la noche a un ciervito, duele el corazón horriblemente, porque el ciervito es nuestro. Mientras lo retornaba en brazos a casa, aprecie por primera vez en toda su hondura lo que es apropiarse de una existencia. Y comprendí el valor de una vida ajena cuando llore su perdida en el corazón. Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, Salto, Uruguay, 31 de diciembre de 1878, Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937, fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos, que a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, y como enemiga del ser humano, le valieron ser comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes y los suicidios, culminó por decisión propia, cuando bebió un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires a los 58 años de edad, tras enterarse de que padecía cáncer de prostata. Seguidor de la escuela modernista fundada por Ruben Darío y obsesivo lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección cuentos de amor de locura y de muerte. Por otra parte se percibe en Quiroga la influencia del británico Sir Rudyard Kipling, libro de las Tierras Vírgenes, que cristalizaría en su propio Cuentos de la Selva, delicioso ejercicio de fantasía dividido en varios relatos protagonizados por animales. Su decalogo del perfecto cuentista, dedicado a los escritores noveles, establece ciertas contradicciones con su propia obra. Mientras que el decalogo pregona un estilo económico y preciso, empleando pocos adjetivos, redacción natural y llana y claridad en la expresión, en muchas de sus relatos Quiroga no sigue sus propios preceptos, utilizando un lenguaje recargado, con abundantes adjetivos y un vocabulario por momento sostentoso. Al desarrollarse aún más su particular estilo, Quiroga evolucionó hacia el retrato realista, casi siempre angustioso y desesperado, de la salvaje naturaleza que le rodeaba en misiones. La jungla, el río, la fauna, el clima y el terreno forman el andamiaje y el decorado en que sus personajes se mueven, padecen y a menudo mueren. Especialmente en sus relatos, Quiroga describe con arte y humanismo la tragedia que persigue a los miserables obreros rurales de la region, los peligros y padecimientos a que se ven expuestos y el modo en que se perpetua este dolor existencial a las generaciones siguientes. Trato, además, muchos temas considerados tabú en la sociedad de principios del siglo XX, revelándose como un escritor arriesgado, desconocedor del miedo y avanzado en sus ideas y tratamientos. Estas particularidades siguen siendo evidentes al leer sus textos hoy en día. Algunos estudiosos de la obra de Quiroga opinan que la fascinación con la muerte, los accidentes y la enfermedad que lo relaciona con Edgar Allan Poe y Baudelaire, se debe a la vida increíblemente trágica que le tocó en suerte. Sea esto cierto o no, en verdad Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad algunas de las piezas más terribles, brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Información extraída de la Wikipedia.